Bienvenidos a este evento de la entrega de la mención por servicios relevantes a la ciudad de Quito, la condecoración Marieta de Ventimilla, a todos los integrantes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros. La unidad se llama PINACET y es parte de la Policía Nacional del Ecuador. Este logro que ha sido reconocido internacionalmente nos ha permitido situarnos en el país, en el segundo país más seguro de Latinoamérica y el Caribe y también catalogar a Quito y a dos ciudades más, Ambato y Cuenca como las ciudades más seguras. Pero este trabajo que ha realizado la Policía Nacional junto con el resto de instituciones y de actores de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública ha sido la fortaleza que nos ha permitido trabajar juntos. La Policía Nacional como institución básica de la seguridad ciudadana necesita del aporte de los gobiernos autónomos descentralizados. Así que el desafío está planteado y debemos seguir construyendo mejores niveles de seguridad y que Quito siga siendo catalogada como una ciudad segura. Muchas gracias. Y una de esas políticas más importantes, más trascendentes, es justamente aquellas políticas que están orientadas a proteger lo más sagrado que existe para un Estado o al menos para el Estado ecuatoriano, para la humanidad, que es justamente la vida. Ese es el valor más preciado. Entonces, por ende, esas son las políticas que adquieren mayor relevancia. Dentro de esas políticas, evidentemente, para salvaguardar la vida hay una institución que es crítica y que es fundamental y esa institución se llama Policía Nacional, que está ahora muy bien representada a través del General Ramiro Mantilla, una persona con muchísima experiencia y con quien vamos a seguir profundizando en hacer que esta policía siga siendo esa institución de excelencia. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a esta, su casa, el Salón de la Ciudad, el Salón de todos los quiteños, que les valora con muchísimo cariño esta tarde. Y también, permítame expresar el inmenso honor que siento a nombre de los 2.6 millones de quiteños que sentimos un profundo orgullo por nuestra Policía Nacional, por esa institución que a lo largo de los años en la historia republicana ha venido consolidándose, ha venido fortaleciéndose institucionalmente, técnicamente, profesionalmente y, por supuesto, redoblando esfuerzos y su compromiso por proteger lo más sagrado de los seres humanos, su vida, como bien decía Andrés de la Vega. Nosotros, como quiteños, estamos profundamente orgullosos de ustedes y agradecidos de corazón por el trabajo abnegado, por la mística, por la interesa, por el valor y el coraje que ustedes demuestran día a día cuidando nuestra vida y nuestra seguridad. Y es precisamente por eso que consideramos el municipio de Quito de elemental justicia, el realizar un reconocimiento público, el más alto, que confiere el Consejo Metropolitano de Quito y el alcalde de la ciudad a aquellas instituciones o personas que han tenido servicios relevantes a la ciudad. Eso es lo que hemos entregado el viaje, la mención de honor por servicios relevantes a la ciudad, Marieta de Benjamilla, Aladín Acer.